En cuanto digo hot, jurismo de terror, sé hot, sé hot En cuanto digo hot, jurismo de terror, sé hot, sé hot Jerry, Jerry En cuanto digo hot, jurismo de terror, sé hot, sé hot Jerry, Jerry, Jerry Jerry, Jerry, Jerry Jerry, Jerry Jerry, Jerry, Jerry Si-ho, si-ho, si-ho vêem, sé hot Un número de partidotra Todo el centro Tirate su voz Un número de partidotra Siete grandes